Ven, vamos de nuevo a compartir con alegría esta Navidad Mira, allá en el cielo está la estrella que brilló aquella noche en Belén Hay que cantar y celebrar la Navidad Y donde estés, no importa allá Para todos ha nacido el niño rey Navidad blanca o Navidad de color Haga frío, haga calor, debes abrir tu corazón Navidad blanca o Navidad de color Esa estrella de Belén iluminó al niño también Llegó el momento, ven que llegó la Navidad Celebremos que nació Jesús, el Rey de los Cielos, el Rey de la Paz Ven, tomemos un momento para hablar Los regalos pueden esperar Oh, mira, hay algo más hermoso en realidad Que contagia a toda la ciudad Hay que cantar y celebrar la Navidad Y donde estés, no importa allá Lo que importa es que ha nacido el niño rey Navidad blanca o Navidad de color Haga frío, haga calor, debes abrir tu corazón Navidad blanca o Navidad de color Esa estrella de Belén iluminó al niño también Navidad blanca o Navidad de color Es Navidad, es Navidad de color Es Navidad, es Navidad de Belén Ah, yeah Donde estés, ven-te, ven-te, ven-te Donde estés, ven-te, ven-te, ven-te Donde estés, ven-te, ven-te, ven-te Regale un corazón también Navidad blanca o Navidad de color Haga frío, haga calor, debes abrir tu corazón ¿Dónde estés? Ven, ven, ven ¿Dónde estés? Ven, ven, ven ¿Dónde estés? Ven, ven, ven Regala un corazón también Navidad planta, oh Navidad de color Esa estrella de Belén Ilumino al niño también ¿Dónde estés? Ven, ven, ven ¿Dónde estés? Ven, ven, ven ¿Dónde estés? Ven, ven